Y ahora vamos a celebrar esta reunión de la mejor manera posible. ¿Sabe cómo? Vamos a invitar a dos amigos. Dos amigos de Guanto, dos grandes amigos de Guanto que nos honran con su presencia esta noche en combate. Por favor, ¿qué pasa en los pepudos? Los pepudos, psico y pata. Psico y pata. Psico pata. Psico y pata. Claro, se son el tubo perfecto. Entonces, aquí está psico y allá está pata. Ahí está. Ahí está psico y pata. La mano peluda. ¿A quién busca? No. Se asusta, Brittany. Mira, por acá observa. ¿Quién está buscando? ¿A quién busca? Ya, a ver, la agarró a Yuri Ben. Le usó la ropa. Y nos pone de frente John Alex al novio, que ensalva al novio. Se la lleva a Jesse. Jesse, Jesse, Jesse. Se la lleva. Y se suelta John Alex, la deja a Mercedes, psico. Y allá pata, allá agarró. Yes, Lee, tienes que ir. Vamos. Vamos, no se resista. Vamos. Ahí están psico y pata. Que se llevan. Se llevan a la... Que, 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 a mí no me lleven nada. A los carroses también. Llévatela a mi compi. ¿Qué compi? Está acá se le doy. Y regresa. Y regresa por Yuri Ben. Es que le ha gustado Yuri Ben. Bueno, vamos a recordar, no piensen que es por gusto. Vamos a recordar por qué a las chicas se las están llevando así esta noche. Ellas fueron impuntuales en un entrenamiento para el reto, para la semana de Yuya. Ok, perfecto. Y eso está buenísimo. Vamos a ver. Uy, ¿dónde estás, Mata? Estoy aquí sentado en las afueras del terrible, temible y desesperante cuarto de Guanto. Oh, my God. Un lugar donde... Mata, dime una... ¿En ese lugar hace frío o hace calor? Hace un poco de frío, pero cuando te acercas lo suficiente a estos dos seres de ultratumba, a zico y pata, que hacen calor terrible. Mata, y a quien huele, Mata. Huele a azufre, compi. Huele a azufre y también huele a pollo frito, pero creo que es porque estaban comiendo los chicos. Los chicos se estaban alimentando. ¿A quién ves más nervioso? ¿Ves más nerviosa, Mata? Bueno, definitivamente la que no quiere el castigo es Jessly. Y más bien la veo un poco asustada Liz Mesa, pero yo creo que las dos están asustadas por igual, ¿eh? ¿Se arrepentirán de no haber estado puntuales en el reto Shusha? Ok, en este momento voy a proceder a vendar a las chicas. Silencio. Voy a vendar a las chicas. Venga, agáchese. ¡Venga, agáchese! ¡Venga, agáchese! ¡Venga, agáchese! Y ahora... Perfecto. No pueden ver nada. Ahí está Zico ajustándole y pata. Están torturándola psicológicamente, tanto a Jessly como a Liz Mesa. Jessly, Jessly, ¿qué está pasando? ¿Por qué te ríes? ¡Se está riendo! Permiso. Permiso. Sígueme por acá. A ver, ¿qué le pasa a Jessly? Es que me hace cosquillas. ¿Cómo te va a hacer cosquillas si esto es una uña demoníaca, diabólica, una uña de lobos quinceañeros? Oye, sígase riendo cuando tenga las tripas encima, ya va a ver, ¿ah? ¿Qué pasa? ¡Copi! ¡Copi! ¿Estás escuchando la risa de duende que tiene Jessly Bustamante? Ok, ahí estamos viendo pata. Tiene en sus manos un cubo lleno de tripas. ¡Qué asco! ¿Qué es eso? ¡Copi! Son tripas, compi. Son unas tripas desagradables. Ya no te estás riendo, Jessly. ¡Qué la pesa! Échale un poquito de esa hui... Échale un poquito de esa hui... A ver, como perfume, échale, que tiene un compromiso hoy. Está tibiecita. Ahora ríos. Señores, psico y pata. Torturando psicológicamente a Liz Mesa y a Jessly Bustamante. Estoy muy preocupado por estas chicas, compi, ya que ambas no desean el castigo. Esa cubeta llena de tripas y agua huele totalmente asqueroso. Así que vamos por un momento por allá donde usted está, en la otra mitad del circuito de combate. Claro que sí, Mata, porque yo quiero conversar nuevamente con John Alex Alaba. John Alex, venga, por favor. Venga, 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 John Alex. Tranquilo, tranquilo. ¿Tienes miedo, John Alex? Quiero preguntarte algo, John Alex. Una curiosidad. Ok. ¿Tú estarías dispuesto a sacrificarte por tu novia y ocupar el lugar donde usted en la Jessly Bustamante? ¿Por ella? ¿Qué te quiere decir algo? Mira, lo que pasa es que justo estábamos hablando de eso y me contaba que se hizo la queratina y que nunca haría eso, por si acaso. ¿Está recién hecha la queratina? Claro, y fue ella que se portó mal. ¿Y si te ponemos un gorrito? Yo creo que debería hacerlo, compi. Sí, sí, sí. ¿Sí lo hace? Por ella todo, por ella todo lo que... Todo vale con ella. Todo vale, todo vale, por a ver si... Que venga, que venga psicopata. Psicopata, cualquiera de los dos que venga. Un gorro, por favor, también, si es posible. Viene Pata, compi. Ahí viene. Pero dice John Alex que quiere que lo lleve como la llevó a Jessly. Uy. Bueno, parece que es cico, es cico, es el cico. Es Pata, es Pata, compi. Pata, Pata, aquí está. Aquí está. Que se lo lleve. Mira cómo camina. Por eso le dicen Pata. Él va, dice, él va. Él va por voluntad, compi. No, señor John Alex, no. Lo tiene que llevar. Lo tiene que llevar, lo tiene que llevar. Tiene que llevarlo. Así es. Ahí se lo lleva, Pata, al rifle. Ahí va Pata. Bueno, parece que Jessly se va a librar de esto. ¿Dónde está Mata? Mata, ¿dónde estás? Ya voy para allá ahorita. Alguien más quiere ir. No sé por qué tanto me dicen que Brittany quiere ir. Le cuento que Brittany está desesperada por ir al cuarto de guanto. Pero por qué es ese lugar, no es muy agradable que digamos. Yuribet Tornejo también quiere ir. No sé cuál es. Ok, Yuribet y Brittany quieren ir al cuarto de guanto. Qué loco, ¿no? Están locas las chicas. De verdad que sí, compi. A conocer a Zico. A Zico o a Pata. No, a Pata. Ok, veamos el momento en el que Jessly es liberada. Sale corriendo. Le dice gracias, John. Se fue. Ni siquiera le agradece. Le dice ahí está. Por lo menos algo viene a hacer. Jessly. No, no, ni siquiera agradecido porque me estoy sacando algo de bueno. Y bueno, que lo quiero muchísimo. Que lo quiero muchísimo. Yuribet y cara a John Alex. Está feliz. Cara de arrepentido de pronto, ¿no? Dice mi queratina. ¿Qué voy a hacer viernes por la noche? Dios santo. Recién hechecita la queratina. Mira cómo le brilla el pelo. Qué complicada la situación de John Alex. Pero acaba de hacer puntos por su querida Jessly. Felicidades. En pocos segundos vamos a ver qué pasa en el cuarto de guanto. Pero antes que nos llame a Tomones y casa nos den recomendaciones.